California se declaró estado santuario en Estados Unidos para proteger a los inmigrantes indocumentados con la firma del gobernador estatal el demócrata Jerry Brown de una ley que elimina casi por completo los casos en los que las autoridades locales y estatales pueden dedicar sus recursos a labores de inmigración una competencia federal que los cuerpos de seguridad de California dejarán en la práctica en manos del gobierno de Estados Unidos Stephen Paddock quien asesinó a 59 personas e hirió a más de 500 en un concierto de música country en Las Vegas Nevada había reservado habitaciones en un hotel de Chicago cuya vista daba el escenario en las fechas en las que se realizó el festival de música Lollapalooza que reúne a unas 100 mil personas cada día del 1 al 6 de agosto pero nunca llegó a ocuparlas por lo que se especula tenía previsto realizar en esas fechas el ataque pero por algún motivo no lo concretó 7 personas fallecidas, graves inundaciones, miles de damnificados y albergados y grandes daños materiales aún por cuantificar es el saldo en Costa Rica de la tormenta tropical Nate que se ubica en el Caribe Centroamericano además cerca de 5 mil personas están refugiadas en albergues y 600 tuvieron que ser rescatadas por elementos de la policía, los bomberos y la cruz roja ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.